Seleccioné unos cuantos artículos que eran algo más asequibles, como por ejemplo este gorro que me pareció chulísimo. El rollo este del degradado de rojo-magenta-gris me pareció bastante original y además es bastante calentito. Luego, estas pulseras, que son como las típicas que te dan en los festivales, solo que estas son más molonas porque, como veis, son de la serie Sons of Anarchy, que yo recientemente acabé de ver con mi novio hace poquísimo y, joder, nos quedamos pilladísimos con la serie esta, así que en cuanto vi las pulseras no me pude resistir y, evidentemente, él se ha acabado quedando una. Así que, oye, me parece una idea muy chula también para regalarla y compartirla con alguien. En el caso de que no las queráis de Sons of Anarchy, que estaría muy mal por vuestra parte, podéis encontrar otros diseños de cosas totalmente distintas. También esta otra pulsera, que es como una cadena pero de goma. La pulsera me gusta bastante, la única pega es lo que me pasa siempre con todas las pulseras, que por culpa de mis muñecas palilleras me vienen todas siempre grandecitas, aunque esta vez no creo que sea mi problema porque la probé en otras muñecas y a todos nos venía enorme, o sea que... Pero bueno, al que le guste llevarla anchita, pues está bien. Los puntos positivos son, por ejemplo, el acabado, que no llega a ser negro del todo y tiene como una especie de brillito que hace que no se vea tan gomosa y que, además, es muy muy cómoda. Yo, como me la quiero poner, lo que voy a hacer es quitarle algunos eslabones y coserlos o hacerle algún apaño para volverla a cerrar. Luego tenemos esta camiseta. Es de corte ancho, así que aunque te cojas la más pequeña, como en mi caso, que es la XS, siempre te va a quedar sueltecita. Yo, personalmente, es como más cómoda estoy con las camisetas. La calidad de la camiseta, como de la impresión, me parece excellent. Las mangas tienen un dobladillo que a mí personalmente me gusta que lo lleven. Y en la parte de abajo le han cosido el logotipo de la marca. Y si le das la vuelta te encuentras el hashtag de turno, cosa que me pareció bastante graciosa. Y nada más, muy muy chula. Y este cráneo de cuervo que hacía tiempo que quería un collar de este tipo, pues qué decir que me ha encantado, la verdad. Parece todavía incluso más bonito en persona. La cadena es de un gris más oscuro que el del cráneo. Es algo larguita, que para algunos casos está bien. Si la queréis más corta es tan fácil como quitarle eslabones. Y lo que mola de esta pieza es que al tener el agujero en los ojos, puedes hacerte una gargantilla o un collar totalmente distinto. Y nada, muy contenta con él.